Hola a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de StumbleGuy chicos, que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio es por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos iniciamos aquí jugando la partidita de Space Drop A ver si nos conseguimos llevar victoria Y ojo que hay nueva noticia chicos, es que ha salido una nueva skin en la ruleta diaria totalmente gratis Efectivamente una skin verde, que luego vamos a reaccionar a ella, por si no sabéis a cual me refiero Pero literal está bastante chula, chulandonga, así que nada, no podemos dejar pasar esa noticia por alto Porque cada vez meten más skins guapas gratis chicos, para que nos toquen la ruleta gratuita Así que nada chicos, dicho esto, vamos a llevarnos la victoria claramente Así que, no, justamente ese hombre me la robó, no me lo creo Que si me cae ahí, me iba a dar un parraque chicos Me iba a dar un parraque Vamos aquí tranquilamente Con calmita Vale, intentamos pillar la altura Ahí está, perfecto Buenísima Tenemos nuevamente un poco de altura Maravilloso Vale pues, sí, sí chicos, pasamos a la rondita final Y no sé por qué, pero presiento victoria chicos No sé por qué, pero presiento victoria Ojo Vale, ojito Ronda final, eh Que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo suscribiros y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube pueden notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar Su buen y maravilloso likeazo chicos Vale No, Feli Mal Muy mal Aquí Intentamos recuperar la mayor cantidad de altura posible Así que no, no pasa nada chicos Con calmita Concentración Y buena letra Vale Vamos Hay que mantener la calma chicos Vale Buenísima Uy, ahora Vamos Vaya saltos más largos Me está tocando dar chicos Se está controlando bastante bien Queda un hombre, eh Queda un hombre y yo chicos Que se ponga nervioso Ah, lo tengo aquí Al lado creo Creo que se la pega Sí, efectivamente se la pegó Y nos llevamos victoria chicos Inesperadísima Vale chicos Victoria para papi Vale, perfecto Pues vamos a ver Ahora sí que sí La skin gratis que han sacado Para todos En la ruleta gratis diaria Así que recibimos por aquí la coronita Perfecto Ojo que tenemos por aquí también cositas gratis Vamos a hacer un girito de esta ruleta Y ya enseño la skin gratuita Chicos Ojo Vale, rara Esta creo que ya la tenía Efectivamente Ahí estamos Mirad chicos Aquí está Esta verde ¿Vale? Esta skin verde Totalmente gratis Para todo el mundo Eh... Así que nada Por si no lo sabías Pues ya puedes obtenerla en esta ruleta Totalmente gratis Ya gire la ruleta ¿Vale? Por eso me sale que en 6 minutos No puedo hacer otra ruletita Pero bueno Quería informar que esta skin verde Pues ya también estaría compitiendo Con las otras dos skins Que no nos han salido Por cierto tampoco Así que yo espero que hay más posibilidades De que nos toque alguna de las tres Así que nada chicos Espero que les haya encantado el episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Sigue en todas las redes sociales Si está por ahí abajo En la descripción Recuerda que yo soy FeliKink Chao Chao Chao